Música Detrás de la luz se esconde la figura, el lado oscuro de Silueta ha sido despertado Señores, la campeona de occidente, Silueta eres campeona Si, gracias, buenas noches, pues si, se logró el objetivo varias semanas de esta eliminatoria Y se ha logrado por fin el objetivo del campeonato femenil de occidente Silueta, en la oportunidad que tuve anterior de entrevistarte Comentaba que tú eres una de las figuras de esta arena Ahora te acaba de entregar Lola González, la batuta, te acaba de entregar el camino Ahora tú eres la que sigue en renombrar el poder de las mujeres que pueden con todo, ¿si o no? Imagínate, un verdadero honor haber recibido de manos de la campeona Lola González Para mí es más que un honor, un orgullo el poder poder haber, el portar este campeonato Sin duda, una de las mejores exponentes de la lucha libre femenil Han pasado, ha pasado una década desde que perdiste tu máscara Ahora entras en una faceta distinta Te acabo de ver en una faceta de ruda que se me antoja como una malvada Pero la gente te ve como de otra forma Tienes un problema dentro de tu personalidad como luchadora La gente te ama, pero ahora eres ruda Pues mira, yo siempre lo dije, era ruda closetera Entonces, un día tenía que salir ese lado oscuro Entonces, pues ahora sí que reventó en el momento justo Y pues sí, como lo mencionas, este 18 de julio Se cumplen ya 10 años de que perdí mi máscara Una década ha pasado, señores Hemos visto la evolución Se vuelve una señorona de la arena Del Consejo Mundial de Lucha Libre Y fíjate que ante quién, una mujer que lleva en la sangre Todo un linaje, el señor Sangre Chicana Así es, una gran luchadora, una gran rival Nunca la había enfrentado en mano a mano Y pues también mi respeto, la respeto mucho como luchadora Muchos años defendiendo la misma esquina Y ahora que la enfrento, pues teníamos que sacar Ahora sí que las mejores, nuestras mejores armas Porque pues ella también, que el campeonato Es de las mejores, por eso es campeonato nacional de parejas Entonces, pues yo también tenía que venir bien preparada Porque ansiaba el poder tener y poder portar este campeonato Los campeonatos son para ponerse en juego Y en especial los que son grandes ¿Tienes a alguien en la mira para que vaya por tu campeonato? ¿O vas a dejar que todos vengan a ti? Quien quiera, quien quiera venir Aquí está el campeonato No, no, no me le voy a esconder a nadie Quien quiera, y si es de la misma esquina Como lo es Stephanie Bacher Quien quiera, aquí voy a estar Señores, el lado oscuro de Silueta ha despertado Vengan por ella, si pueden En Sin Límite de Luchas ¡Suscríbete al canal!